Estamos con Juan Manuel Ramos Mateo, todo el mundo le conoce como Mateo, presidente de Policías por la Libertad, que también está en Valencia. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues un poquito afónico porque al utilizar la mascarilla a mí me va fatal. Y bueno, como a todo el mundo, que te hace respirar el propio aire que estás echando, ¿no? Pero contento porque estamos haciendo una prueba... ...interesante, una prueba que yo creo que es fantástica. ...va a ser un pelotazo, va a ser una del enemigo de estos gobiernos, tanto del PSOE como del PSOE. Voy a, si me permitís, como lo que estamos haciendo es algo interesantísimo y que yo no sé explicarlo bien, tengo aquí conmigo al director técnico, a José García, que él nos va a explicar, si le dejáis en unos minutos, en qué consiste lo que estamos haciendo. Venga, adelante. Hola, buenas tardes. Entonces, hemos realizado un tratamiento de bioremediación, utilizando bacterias que ya están testadas hace tiempo por la universidad y que dio menos de una unidad tóxica. Por lo tanto, es no tóxico para el ecosistema donde se aplique ni para los operarios que lo manipulan. Lo que hace este grupo de bacterias entrenadas es aplicarlo sobre una zona donde haya carga orgánica y cuanto más carga orgánica mejor, que lo que hace es desplazar por competencia de pH con las bacterias, por ejemplo, las sulfatos reductoras que producen olor a huevos podridos, pero también desplazan a las patógenos porque coloquialmente les quitan el alimento de la multiplicación de nuestro cultivo. Lo primero que aparece como efecto de los olores ya hicimos este tratamiento en el puerto de Valencia, en la desembocadura del río Turia, y funcionó maravillosamente en el 2007, creo que fue. Desde entonces no huele mal en la zona de Nazaret. Hicimos en el 2007 también el tratamiento del río Segura en Orihuela y en 24 días desaparecieron completamente los olores de los dos kilómetros de río que pasa por la ciudad. Bueno, pues así hemos hecho bastantes actuaciones, aunque el efecto de quitar los olores es un efecto secundario. Nos hemos quedado sin luz. Esto lo que hace es eliminar la materia orgánica con muchísima rapidez. Ojo, también donde se deposita este tratamiento impide el desarrollo de los moscas y mosquitos, en la fase acuosa sobre todo, muy importante en este momento donde se lleven los lodos que se saquen de los distintos garajes y se acumulen. Con lo que yo recomiendo que se lo piensen y estudien a ver si les puede interesar desinfectar y evitar la proliferación de mosquitos, porque ya lo tenemos testado. ¿Mosquitos que para hachar roedores, verdad? Sí, si les quitamos en la alcantarilla, porque también hacemos tratamiento de colectores para el Ayuntamiento de Valencia, hicimos el tratamiento de los colectores del Palmar para justificar la eliminación de malos olores que queríamos trasladar a los propios colectores de Valencia. Pues muchísimas gracias. Muy bien, pues como ves, está muy bien, Mateo. Desde 2007, desde 2007, esto lo sabe el Gobierno, lo sabe la Generalitat, lo saben los ayuntamientos, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros cuando son ellos los que lo tienen que hacer y están dejando abandonado a su pueblo? Esa es una buena pregunta, Mateo, y además cuéntanos, habéis puesto recientemente una denuncia también, ¿no? Se nos corta la conexión, bueno, nos vamos a quedar con eso, pues sí. Parece ser que han denunciado a algún cargo de la UME, ya lo explicará mejor Mateo con sus palabras, desde Policía por la Libertad, pero también ha habido una denuncia contra algún mando de la UME.